El todavía entrenador de México Juan Carlos Osorio. Foto, EFROBRTGHMNTCDMX, México, la FMF aún no decide si Juan Carlos Osorio se mantendrá como director técnico de la selección mexicana de fútbol. Guillermo Cantú, director general deportivo del organismo, señaló que el estratega colombiano terminó contrato tras la Copa del Mundo Rusia 2018, aunque ambas partes se han reunido y tomarán el tiempo necesario para definir su futuro. Es un tema muy importante, también urgente, pero coincidimos en que es más importante que urgente, y nos vamos a tomar el tiempo sin prisas para tratar de tomar la mejor decisión, dijo Cantú. Al término de la Copa del Mundo termina contrato y hemos sostenido diversas pláticas, aún no decidimos ambas partes que camino tomar, y en cuanto tengamos más información con mucho gusto lo comunicaremos. Merecemos. Vamos a tomar el tiempo necesario para tratar de tomar la mejor decisión posible. Cantú explicó que siguen perfeccionando el perfil del técnico ideal para el TRI. Con base en la experiencia lo vamos modificando con el tiempo, sin embargo, sí creo que el tema especular si se queda o no se queda, o si viene otro o no viene otro, creo que es un tema para otra conferencia porque el momento en el que estamos es de análisis, añadió. TV Azteca analiza dejar el negocio del fútbol por pérdidas millonarias 25 de julio de 2018 5 perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres 25 de julio de 2018 Emilio Azcárraga se reúne con el plantel del América el 25 de julio de 2018 Las mejores 5 fragancias para eliminar los malos olores de los baños 25 de julio de 2018 Cristiano tendría a Messi de rival en Italia, el Inter prepara una oferta 24 de julio de 2018 Cómo eliminar los hongos de las uñas 18 de enero de 2018 Video, vamos, América, así le canta Marchessin a su bebé. 25 de julio de 2018 ¿Qué es la uretritis y cómo se puede tratar? 23 de julio de 2018 Chicharito responde iracundo La crítica de un usuario en Twitter 26 de julio de 2018 6 suplementos de espinaca para el beneficio de tu salud 24 de julio de 2018 Actriz porno Kiara Mía sería la clave para el éxito. 25 de julio de 2018 4 consejos de moda para mujeres de talla grande ¿Qué? 23 de julio de 2018 Hackers filtran fotos de Ronda Rusi completamente desnuda 26 de julio de 2018 Estas 7 carteras lucen de diseñador pero todas están por 20 de julio de 2018 Ricardo Ferretti revela la única razón por la que pudiera dirigir al Tri 25 de julio de 2018 S fala con respuesta � aUSTNATO 7 de julio de 2018 Visitor Sando Se A A ¡Suscríbete!